Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Hola mi tiburón, supe que le salió el subsidio. Fácil po, déjese llevar por la corriente y pida a su hipotecario. Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros. Banco Estado, con todos, para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición en esta ocasión de día jueves 8 de septiembre, justamente en Villa del Mar, cuando hay un día bastante, bastante nublado a conducir, como siempre lo hacemos, un llamado a conducir con bastante precaución justamente por esta neblina que hasta el momento todavía está en gran parte de Viña del Mar y Valparaíso y en las partes altas. Pero vamos a comenzar entonces también con las revisiones de las noticias que al menos han ocurrido en las últimas horas y durante esta jornada en la región de Valparaíso. Y vamos a partir en la ciudad de Viña del Mar, porque justamente este municipio potencia operativos del programa de control de plagas urbanas que ejecuta el Departamento de Servicios del Medio Ambiente. Septiembre también es sinónimo de vientos y cambian las temperaturas en la región. Habitat perfecto para que estos amigos no deseados de las casas y los animales, como las garrapatas, salen de la tierra para reproducirse en grandes cantidades. Un ejemplar como este podría incubar más de mil huevos. Por esta situación, el municipio de Viña del Mar hace más de ocho años desarrolla un programa de fumigación que llega a todos los sectores de la ciudad. En esta ocasión, el operativo comenzó en los domicilios del sector Achupaya, Santa Julia. Me parece bien, porque una como vive acá en cerros, mucha tierra, andan los bichitos. Y aunque una tenga cuidado para los animales, igual andan en el cemento. Entonces, aunque una tenga cuidado de ponerles cositas a los animales, pero igual los bichitos son masivos. Yo tengo, el perrito le he dado cosas y tiene garrapatas. El gatito me gustaría también que pudiera recibir este beneficio. Y lo otro que en el suelo tengo cualquier cosa de esos, unos bichitos chiquititos que le llaman cucarachas, no sé cómo son, que en miles uno levanta una piedra y salen montones. Entonces, ¿este proceso, este programa la va a beneficiar a usted? Claro, lógico, cualquier cantidad. El producto químico que es utilizado en el proceso resulta ser inuoco para los seres humanos y los animales. Además, no daña las plantas y su rápido efecto permite matar a estos ácaros en casi dos horas aplicado el producto. Este es un producto que se focaliza, tiene más o menos una duración residual en la tierra o en las paredes de 20, 25 días. Y, como les decía, es focalizado y preventivo. Y es inuoco para nosotros, en el sentido de, si no estamos ahí inhalándonos, ya no produce olor. Para no tener problemas de reacciones alérgicas, porque la mayoría de las personas hoy en día tienen problemas alérgicos y puede provocar taquicardias. Para los vecinos de distintos sectores, este programa se traduce en un beneficio para sus bolsillos, ya que la fumigación que llega a sus casas en el mercado tiene un valor cercano a los 20 mil pesos. Para ellos, es gratuito. Es una gran ayuda al bolsillo de todos los vecinos. Nosotros no tenemos la posibilidad, o los vecinos del sector de Santa Julia de Chupaya, no tenemos la posibilidad de pagarle a un fumigador. Por tanto, esta gran ayuda que hoy día nos entrega el municipio y la alcaldesa se agradece. Se agradece mucho porque hay una preocupación del municipio con los vecinos de los sectores de Viña del Mar. Siempre mantenemos un programa especial con los animales en los sectores de Viña del Mar. Sabemos que cuando empieza el calor, las garrapatas es la que abundan. Y es por eso que hoy día hemos iniciado un programa para llevar la fumigación a 20 casas. Después, a fin de mes, iniciaremos el trabajo con los animales y lo vamos a llevar a todos los sectores de Viña del Mar. Las formas de inscripción se realizan de forma particular en el Departamento de Medio Ambiente acreditando la ficha vecinal o bien presentando una solicitud al municipio entre varios residentes mediante su junta de vecinos. A poner entonces bastante atención, digo, los vecinos de Viña del Mar, quienes se pueden inscribir de forma gratuita en este beneficio, que por supuesto es bastante común en los domicilios durante esta temporada de vientos y altas temperaturas en septiembre. Y cambiamos radicalmente de tema porque les cuento que la versión 132 del tradicional derby, que en 2017 se correrá el domingo 5 de febrero en el Sporting de Viña del Mar, ya cuenta con su afiche oficial. 187 concursantes participaron en la propuesta que buscaba elegir al mejor afiche representativo de la próxima versión del derby de Viña del Mar. La actividad se desarrolló en el marco del aniversario de los 152 años del Sporting Club. Este afiche que ustedes pueden apreciar es un afiche muy representativo de Viña, digamos, porque funde dos imágenes que son, o que están muy identificadas con la ciudad, el mar, por supuesto, y además la imagen de un caballo que representa la actividad que desarrolla el Sporting y que está tan unido a la historia de Viña del Mar. De acuerdo a los organizadores, elegancia y estilo fueron las características que consagraron la elección del ganador, Sebastián Barahona, quien según el jurado plasmó a la perfección la identidad y el espíritu del derby y, por supuesto, a la ciudad de Viña del Mar. Me gustan mucho los caballos. Tengo un abuelo que, la verdad, que por último tiempo ha pasado por algunos problemas de salud. También se lo dedico a él, también, porque ha estado bien, bien complejo y muchas de las cosas quizás que intenté hacer eran en base a lo que a él le gusta, que son los caballos y claramente el amor por el diseño. Creo que fue una tarea difícil al jurado elegir porque los tres eran muy diferentes y muy bonitos, pero me gustó mucho el primero porque yo creo que representa mucho, además del caballo, además del derby, representa la ola representando a la ciudad de Viña. Así que estoy muy contenta, muy feliz, yo creo que se ha elegido un lindo póster que va a estar en muchos sectores para el próximo derby. Un millón de pesos fue el premio que se llevó el ganador, además del orgullo de ser el afiche simbólico en este gran desafío de la Hípica que disputará su versión 132 el domingo 5 de febrero de 2017. Y dejamos este deporte de la Hípica de lado por un momento porque nos vamos a noticias contingentes también de la salud, porque FNAT y funcionarios del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso denunciaron lo que consideran una serie de irregularidades al interior del establecimiento asistencial, responsabilizando al director del servicio de salud Valparaíso, San Antonio. Escombros y cenizas por doquier, la destrucción en la planta baja del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso tras el incendio que la afectó en el mes de junio a causa de un problema eléctrico, dejó en evidencia las deficiencias que existen en el recinto de salud. A tres meses del siniestro y cansado de esperar que de una vez por todas se terminen los trabajos del proyecto de construcción y habilitación de 40 camas de la unidad de cuidados medios, que quedaron a la deriva tras la quiebra de la empresa constructora originalmente a cargo de las obras, dirigentes y funcionarios de salud alzaron la voz y se manifestaron en el frontis del hospital la mañana de este miércoles. En la ocasión exigieron una pronta solución y cuestionaron la gestión del director del servicio de salud, Dagoberto Duarte, situación ante la que anunciaron que presentarán una denuncia por notable abandono de deberes frente a Contraloría. Estamos con graves problemas de hospitalización que nace desde el año 2009 con el tema del hospital autogestionado. Valparaíso ha perdido muchos hospitales y hoy día tienen que gestionar con sus recursos para dar la hospitalización a la necesidad de la comunidad. Sin embargo, hoy día igual se necesitan más 40 camas y eso se iba a llamar unidad de cuidados medios para poder dar una solución de las grandes enfermedades respiratorias que tenemos hoy día, la demanda de los ancianos y todas las hospitalizaciones agudas que hoy día tenemos en la comunidad de Valparaíso. Por no tomar todas las medidas a tiempo, finalmente vamos a ver frustrada la posibilidad de la ejecución presupuestaria durante el transcurso de este año. Y en ese mismo sentido, si es que esto se activa, es muy probable que la etapa de construcción, si es que se llegan a renovar los recursos, sea durante la campaña de invierno del próximo año, lo que va a producir un nuevo trastorno al hospital. No se ha hecho finalmente la posibilidad de generar un estudio de todas las redes eléctricas de este hospital que datan de hace por lo menos 20 años. Apenas se ingresa al hospital porteño, las falencias saltan a la vista. Las puertas de acceso al lugar donde hoy deberían estar las nuevas camas, curiosamente cerradas con cadenas en la antesala de la manifestación, no lograron ocultar los paneles de madera que tapan lo que deberían ser los muros de las nuevas salas. Tampoco el hacinamiento con el que se trabaja en sectores estratégicos, como la oficina de regaudación, ni los pesados materiales de construcción depositados sobre la loza de la unidad de emergencia de adultos y que da hacia la ventana del cedile, donde se prepara la leche de los recién nacidos. Aquí en el hacinamiento de alto voltaje de electricidad hubo un incendio y en ese incendio habían compañeras de recaudación central. Imagínense usted el susto y el sumario que hoy día a lo mejor acoge a esos funcionarios. ¿Quién ha dicho algo? Nadie. Nadie se ha preocupado de cómo están trabajando nuestros compañeros al interior del hospital. Estamos mal. Hoy día el instructivo presidencial dice hacerse cargo de los trabajadores en el espacio físico, de las condiciones laborales, de las condiciones psicológicas y estas obras de mitigación no han apuntado a este instructivo presidencial, a las mejores condiciones laborales de los trabajadores. Y por supuesto y por ende dar un mejor trato obviamente a nuestros usuarios y eso repercute en nuestros usuarios. Ante las acusaciones de los funcionarios, el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio indicó que se ha estado pendiente del problema que existe con las camas en el hospital Van Buren y anunció que se llamará a una nueva licitación. Decidimos cortar el contrato con esa empresa y dejar de cierto el proceso. Ahora que viene a continuación viene una reliquiación, ver lo que efectivamente se hizo y lo que falta por hacer, hacer una nueva licitación y encargarle el trabajo a otra empresa. Todos estos son procesos que se dan dentro del marco de la ley pública, por lo tanto son procesos muy transparentes que revisa mucha gente, que lo revisa mucha gente, en este caso está la gobierno de la General, pero también está la Contraloría, por lo tanto nosotros no podemos llegar y hacer una cosa por menos capricho. La voluntad de cooperación para redistribuir los reducidos espacios de trabajo no ha faltado entre estos funcionarios del hospital porteño. Sin embargo, la situación hoy es insostenible. No quieren que la atención de pacientes colapse y las emergencias sanitarias aparezcan. Por eso no descartan continuar con las movilizaciones para que su voz y con ella la de los pacientes sea escuchada. Vamos a ver entonces cuánto tiempo es lo que demora esta nueva licitación con una nueva empresa entonces para este proyecto de las 40 camas. Bastante necesario hay que decirlo en el hospital Carlos de Van Buren de Valparaíso. En otras informaciones les cuento que diversas iniciativas que buscan dinamizar el desarrollo integral de la comuna se están desarrollando por parte del municipio de Villa Alemana. Más de mil personas llegaron hasta el Parque Cívico Belén para conocer de las diversas ofertas de trabajo de las 20 empresas que fueron parte de la quinta feria laboral de Villa Alemana, instancia organizada por el municipio a través de su oficina municipal de intermediación laboral. 250 puestos que van a ir por lo menos a mitigar en parte el drama de la cesantía. Pero igualmente tenemos algo más que es muy interesante y que son seis instituciones que orientan y fomentan los cursos en educación gratuito. Y eso sirve además para capacitar a los que están hoy día buscando trabajo. Durante esta jornada las empresas participantes ofrecieron cerca de 250 puestos de trabajo a quienes llegaron para conocer las ofertas laborales. Me parece excelente, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo que hay muy poco empleabilidad, estamos en una crisis. Hay mucha gente que en este momento está sin empleo, sin recursos. Por lo tanto considero que es una buena medida para poder captar y que las empresas se interesen en gente que pueda seguir laborando actualmente. En este momento es lo que se está necesitando, que se instauren más ferias laborales y que sea una posibilidad para encontrar trabajo. Por otra parte, y en este mismo ámbito de dinamizar el desarrollo de la comuna, este viernes 9 y sábado 10 de septiembre, en el Parque Cívico Belén se realizará la Expo Vivienda Villa Alemana 2016. La muestra se extenderá durante ambas jornadas entre las 11 y 18 horas. Invitar a nuestros vecinos de Villa Alemana y Peña Blanca, este 9 y 10 de septiembre, a nuestro Parque Cívico Belén, en donde se van a exponer en esta nuestra Expo Vivienda, distintas empresas sobre distintas opciones que tienen ustedes de adquirir su vivienda, sea con subsidio, sea en forma particular. En el marco de esta Expo Vivienda, el municipio realizará un ciclo de puertas abiertas a la comunidad del nuevo edificio consistorial, que presenta más de un 91% de avance en su construcción. Bueno, y en esta ocasión de Quinta Edición Noticias al Mediodía, tenemos entrevista. El invitado en esta ocasión es Alejandro López, subdirector de Aldeas Infantiles SOS de Quilpue. Don Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero, partir conversando acerca de que nos cuente cuál es el objetivo, qué es lo que hace esta organización, que tiene ya 51 años de trayectoria, justamente, si nos puede contar. Y luego vamos a la colecta, que será este 9 y 10 de septiembre. Ok, muchas gracias. Bueno, Aldeas Infantiles SOS, una ONG, que principalmente acoge a niños en vulneración grave, en base a una medida de protección, y funcionamos principalmente en lo que tiene que ver con un modelo familiar. Actualmente, la Aldea Infantil de Quilpue tiene 63 niños viviendo con nosotros. Ahora, con respecto a la colecta, este año hay un eslogan, un tema dirigido también al ejercicio, pero en este caso, hacer un ejercicio, digo, que alimente el corazón, ¿no es cierto? Hacer ese ejercicio de meter la mano al bolsillo y finalmente hacer lo que se requiere, que es justamente donar para Aldeas. Sí, mira, el eslogan tiene que ver con cómo tú te involucras, cómo tú eres parte de este concepto de lo que tiene que ver con la infancia en Chile. Ya es muy fácil hablar de los niños vulnerados en el país, es muy fácil a veces hacer ciertas críticas, pero cuando tú haces un ejercicio y tú te involucras, te involucras con la infancia en Chile, en este caso con la infancia de Aldeas Infantiles SOS, haces el ejercicio que corresponde para que tú seas parte y dones, que va a ser lo que va a ocurrir entre el día, mañana viernes y sábado 9 y 10 de septiembre. Alejandro, ¿cuáles van a ser los puntos específicos que justamente vamos a tener en Viña del Mar, en Valparaíso, para que la gente más o menos sepa y también cómo vamos a poder identificar a los voluntarios? Ya, los puntos son principalmente en Quilpue, en el centro de Quilpue, en Valparaíso y en Viña del Mar. Son jóvenes voluntarios también, van a andar con unos petos, con unas alcancías y con unos sellos y evidentemente con la autorización que corresponde para tales efectos. Ahora, Alejandro, ¿esta colecta se va a llevar también a nivel nacional? Arica, por ejemplo, Curicó, Concepción, Chillán, ¿son algunas de las regiones y también ciudades donde la colecta se va a llevar a cabo? Sí, la colecta es colecta anual, ya hay hasta la cuarta colecta que estamos haciendo y efectivamente, como tú bien lo dices, desde las aldeas de Arica hasta la aldea de Chiloé. Y lo novedoso para este año, invito a la gente que no está en las calles, es que por la página web de Aldeas Infantiles SOS se puede hacer una donación online, que es una novedad que tenemos este año para hacerlo más ágil. Buena novedad también, porque muchas veces la gente en sus casas, uno trabaja, tiene una vida bastante agitada, por lo tanto, tomar unos minutos en internet es mucho más accesible. Ahora, Alejandro, me gustaría saber también cuál es la realidad actual que tiene nuestra región con respecto a la situación de estos niños vulnerables. Mira, la aldea infantil de Quilpoé ya tiene 33 años acá viviendo. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace 10 años atrás, te hablaba de 120 niños con 16 casas familiares funcionando. Hoy día la realidad es totalmente opuesta. Son 8 casas funcionando y con 63 niños. ¿Qué te digo con eso? Que el tema recurso, el tema subvención no es muy alto. Entonces necesitamos de los fondos, por esto es esta colecta. Entonces la realidad ha bajado mucho y estamos bajando de aquí al 2020. Tenemos otra realidad que vamos a tener que llegar a 40 niños. ¿El por qué? Principalmente por un tema económico. ¿Cuáles son los proyectos a los cuales se destinan justamente por esta colecta, al menos durante el año 2016? ¿Hay algún proyecto en específico, al menos en la región de Valparaíso? Mira, hay un plan nuevo que está en estudio que tiene que ver con el fortalecimiento también, porque la aldea infantil tiene dos líneas, lo que es acogimiento, que es la aldea, y lo que es fortalecimiento. Y ahí estamos haciendo un estudio de mercado, como se dice, tanto acá en la región, también en la ciudad de San Antonio, para ver otra forma de poder también ayudar más con lo que tiene que ver con la prevención. Justamente, ¿y cómo toman el tema también de la prevención? Finalmente estos niños están en una situación, lo hemos dicho, de vulnerabilidad, exactamente. Por lo tanto, lo que ellos necesitan es una contención. Lamentablemente, Alejandro, hemos visto también en las últimas semanas el problema que ocurrió con Sename, también, y que no se ha logrado tener un resultado eficaz, justamente como lo está haciendo la aldea. Sí, mira, el tema Sename es un tema de Estado. A veces se le pone un nombre y un apellido Sename, pero también son problemáticas del Estado. Y nosotros como ONG somos colaboradores del Estado. Ahora, no es fácil, no es fácil hacer aldeas infantiles hoy en día, es complejo. En este momento los juzgados de familia también tienen una alta demanda. Y se supone, desde que está la Convención de los Derechos del Niño, Chile también tiene ciertas deudas con respecto a eso. Se supone que esto debería estar en disminución y no es así. La realidad para ahí, la problemática de infancia es compleja, es grave. Bueno, muchas gracias Alejandro, también por aclararnos acerca de esta situación que ocurre en la región de Valparaíso y hacer el llamado nuevamente a la gente a que pueda colaborar este 9 y 10 de septiembre, entonces colecta nacional de aldeas infantiles S.O.S. Cambiamos de tema, dejamos la entrevista por un momento y nos vamos a una noticia de la Asociación Gremial de Canales Locales de Televisiones y Parlamentarios de las regiones que acordaron trabajar en conjunto para lograr que la Ley de Financiamiento de Recursos Estatales para la Difusión cumpla su rol de descentralizador. Lograr que se cumpla la ley que establece que los recursos estatales para difusión deben invertirse en un 25% en medios de regiones fue el objetivo de la reunión de trabajo, realizada este miércoles en dependencias de la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso, entre altos directivos de la Asociación Gremial de Canales Locales de Televisión, AGTV y senadores y diputados de regiones. Nosotros creemos que aquello no es una realidad, estamos tratando desde hace mucho tiempo de que esto se efectúe de esa manera, creemos que los medios regionales como los nuestros son los que realmente interpretan, conocen y saben lo que requieren las poblaciones de la región y los habitantes de la región y en ese sentido la existencia de mayores recursos y que haya cumplimiento de esta ley va a permitir acrecentar nuestros medios y hacerlos crecer. Una situación complicada para los canales locales, ya que frente a este tema de los recursos centrales deben competir con los canales considerados grandes, más aún en un momento en que la inversión publicitaria ha disminuido en nuestro país. Lamentablemente esta publicidad llega a medios gigantescos que ellos contratan a medios locales, que ellos dicen que son locales, pero en realidad no es así. Por lo tanto los recursos no nos llegan a nosotros y nosotros poder generar en regiones es mucho más difícil. Tras la reunión en que los parlamentarios también conocieron sobre los canales que son parte de AGTV, hubo el compromiso transversal de los legisladores por apoyar esta gestión ante el gobierno. Los canales regionales tienen un rol fundamental y lo que hemos resaltado hoy día es que este rol el gobierno lo tiene que entender, lo tiene que asumir, por lo tanto tiene que tener un nivel de conversación y de tratamiento y de trabajo en conjunto con esta directiva nacional. Para dar un documento que podamos conversarlo con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, porque obviamente todos los diputados de regiones somos fieles partidarios de evitar el centralismo y fieles partidarios de la regionalización. Este es un ejemplo más del centralismo que existe en nuestro país. A nosotros nos ha quedado claro que los medios de televisión regionales no pueden quedar solos y por eso hemos resuelto pedir formalmente, después de Fiestas Patria, una reunión con el ministro secretario general de Gobierno, que es quien lleva toda la política comunicacional. Vamos a revisar bien la ley, cuáles son los aspectos que tenemos que corregir, que tenemos que apretar para que no se produzca esta discriminación. La Asociación Gremial de Canales Locales de Televisión, que agrupa los canales regionales que cuentan con el apoyo de BTR, se conformó en noviembre de 2015 con el objetivo de promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus asociados, fomentando el desarrollo técnico, financiero y de pluralismo de los agentes del sector. Y 72 escolares pondrán a prueba su espíritu innovador en la final regional del Torneo Emprendimiento Escolar, El Plan. El entusiasmo y la energía de los alumnos de los 19 colegios de la región que participaron en las clasificatorias del Torneo de Emprendimiento Escolar, El Plan, La Aventura de Emprender, contagiaron las dependencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Y es que todos participaron con el mismo fin, conseguir un cupo para la final regional. Empieza a que las personas tengan la capacidad emprendedora desarrollada a lo largo de toda su vida. Y eso significa que esa competencia de emprendimiento y las capacidades de innovación no pueden ser solamente ejercidas y desarrolladas en la universidad, sino que idealmente partir desde el colegio. Poder de decisión, tolerancia a la incertidumbre, capacidad de detectar oportunidades, entre otras, son las habilidades que esta experiencia educativa basada en la metodología Aprender Jugando lograron desarrollar los jóvenes a partir de la herramienta lúdico-educativa, donde finalmente 72 escolares fueron seleccionados para pasar a la última instancia del desafío. Muchos de los alumnos, sobre todo, a trabajar en equipo, los incentiva a participar, a salir del aula, a mostrar sus capacidades. Me merece una buena instancia, una instancia de participación para los jóvenes. Es bacán, se siente bien poder representar igual en la región. Se aplican conceptos que uno los tiene como distanciados de lo que uno normalmente hace y es una manera, no sé, súper bien pensada para poder acercarse a conceptos económicos y fomentar muchos aspectos que el día a día no lo hace. La iniciativa, apoyada también por la consultora Momento Cero y la revista Muy Interesante, disputará la final regional el 18 de octubre. Posteriormente, se dará paso a la final nacional, instancia que reunirá a estudiantes de todo Chile y de Uruguay, quienes aspirarán a conseguir ideas innovadoras. 12 países, además del nuestro, ya han utilizado esta metodología. Y Cernatur certificó a 30 emprendedores de San Felipe que realizaron curso de inglés para sector turístico. Un total de 30 trabajadores de la provincia de San Felipe vinculados al turismo recibieron sus respectivos certificados que acreditan su participación en el programa Corfo, Becas Capital Humano de Inglés para el Sector Turístico. La ceremonia se desarrolló en la Cámara de Comercio de dicha comuna hasta donde llegaron alumnos, trabajadores y empresarios del rubro, participantes del programa. La certificación concluye el proceso convocado por Corfo y que sigue orientaciones de la Subsecretaría de Turismo y con esto se espera estar mejorando las competencias de los emprendedores turísticos de las provincias de San Felipe y del Valle de Aconcagua. Con esto esperamos estar mejorando las competencias de los emprendedores y emprendedoras turísticas de la provincia de San Felipe y del Valle de Aconcagua. Vamos a seguir perseverando, nosotros creemos que el desarrollo económico de nuestro valle pasa por la diversificación y el turismo es una gran oportunidad. Es coincidente que queda mucho aún por trabajar pero hay una gran oportunidad de desarrollo económico aún para el Valle de Aconcagua. Por eso el propósito es seguir efectuando este tipo de iniciativas. La preocupación que tenemos como Cámara de capacitar a todos nuestros asociados y a los que no son. Yo creo que eso es lo fundamental, que tengamos capacitación para que algún día seamos lo que todos anhelamos como región del Valle de Aconcagua. Es una oportunidad exequible, sobre todo para el bolsillo y bastante cómodo por el horario porque uno trabaja, entonces ahí se complementaba bien. De esta forma se pretende seguir desarrollando cursos que permitan darle un mayor valor agregado a los emprendimientos que impulsan en la actualidad los microemprendedores del Valle de Aconcagua. Bien, y en el contexto de este 18 de septiembre, más de 197.000 pensionados de la región de Valparaíso recibirán aguinaldo de fiestas patrias en septiembre. A contar de este 1 de septiembre comenzó el pago del aguinaldo de fiestas patrias que este año asciende a 17.843 pesos por pensionados, quienes recibirán 9.154 pesos extras por cada carga familiar acreditada el 31 de agosto de 2016. Un beneficio que en la región recibirán más de 197.000 pensionados, los que ya tienen un destino para este dinero. Cosas normales de la casa, no hay. Estoy solito con mi señora, así que no alcanza suficiente para la fiesta. Para pagar cuentas. Nada más. No hay gente. ¿Está contenta con este punto? Sí, sí. Para la casa, como estoy construyendo, como aquí, si todo lo que saco lo voy a ir a la casa ahí. Y con la obligación que saco, no voy a sustituir de que tengo que seguir trabajando. Las autoridades buscan que el aguinaldo sea cobrado antes del 18 de septiembre y que los pensionados también adopten medidas de seguridad durante su cobro para evitar ser víctimas de delitos. Que la gente reciba lo que tiene que recibir. Se ha incrementado respecto al año pasado en algo el bono, como todos los años también. Y como les comento, esto es un pago tradicional, no es un pago nuevo. Por lo tanto, los pensionados lo están esperando y esperamos que lo reciban rápidamente. Decir que vengan acompañados, que vengan a las sucursales donde se pagan cotidianamente su pensión para que no sean víctimas de asalto ni de robo, porque también desde Seguridad Pública estamos trabajando en toda la prevención de delitos donde ellos han sido víctimas. El beneficio que tradicionalmente se paga en este mes de septiembre lo reciben los pensionados del IPS, de las cajas de previsión de DIPRECA y CAPREDENA, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Mutualidades de Empleados de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo, los pensionados del Decreto Ley 3.500, sistema de AFP, que se encuentran percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal y quienes reciban aporte previsional solidario. Bueno, y la siguiente nota seguramente a usted le va a hacer sentido porque en algún momento cuando sale al comercio se ha encontrado con bastantes extranjeros justamente trabajando en restaurantes, locales comerciales, distintos ámbitos laborales. Y justamente por estas situaciones que las autoridades realizaron un llamado para regularizar la situación de los trabajadores inmigrantes, al menos en la ciudad de Viña del Mar. Primero fue en Valparaíso y ahora en Viña del Mar, donde la PDI, junto a las autoridades locales, realizaron el llamado a los trabajadores extranjeros a regularizar su documentación en la región. Solo en 2015 el Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones registró más de 6 millones de ingresos de personas de otras naciones a Chile, los cuales permanecen por 90 días como turistas, situación que debe cambiar si el extranjero decide quedarse a vivir o trabajar. Las personas extranjeras en Chile tienen la posibilidad, sobre todo los que están en calidad de turista, tienen la posibilidad de poder acceder a un permiso especial de trabajo. Este permiso especial de trabajo es una antesala al otorgamiento de una visa de residencia. ¿Qué significa eso? Que con ese permiso que solicitan en la gobernación, ya ellos podrán trabajar en la actividad en la cual han sido contratados, sin necesariamente tener que tener una visa de trabajo. La ciudad Jardín, por su atractivo turístico, es uno de los sectores donde los inmigrantes ven la posibilidad de encontrar una buena oferta laboral. En este restaurante, ubicado en pleno centro, Viña Marino, en Avenida Valparaíso, con Villanelo, trabajan 13 personas, entre ellos colombianos y peruanos. Todos, mediante el asesoramiento de sus propios compañeros, se encuentran regularizados. Me dan un año de permanencia, sin ningún problema. ¿Y qué es el proceso? Ya ahorita, faltando tres meses para vencer el documento. Ellos tienen una fecha de, por ejemplo, aquí les tengo el 29 de diciembre. Ya se me va a vencer. Entonces yo comienzo a hacer los trámites, ya para postular a una visa definitiva, que dura cinco años. Aquí desde que llegamos, llegamos con la visa, la visa transeúnte. Fueron tres meses para tramitar la cédula. La cédula y bien, ya la tengo. Todo fue muy rápido, fácil y bien, todos trabajamos con cédula acá, todos estamos legales. El objetivo de la campaña está dirigido además a los empleadores, quienes tienen el deber de guiar a sus empleados extranjeros a formalizar su documentación, lo cual avala a estos trabajadores de beneficios y derechos. Yo creo que para todos es importante que ellos estén regularizados, regularizados porque indudablemente es beneficio para todos. El apoyo para ellos es fundamental, de los propios dueños de negocios que pueden ayudarlos, muchas veces por desinterés o tal vez por un poco de desorientación, cierto, no llegan, digamos, a los lugares indicados. Entonces la labor, sin duda, la responsabilidad es del empleador a motivarlos y a formalizar su gestión laboral. Los inmigrantes que deseen normalizar su situación en la región pueden dirigirse a las oficinas de las gobernaciones provinciales o bien a las dependencias de la PDI. Procedimiento que en ningún caso llevará a la expulsión de quienes en busca de una nueva oportunidad laboral llegan a la región de Valparaíso desde distintas partes del mundo. Y antes de terminar esta edición de Mediodía de día jueves 8 de septiembre, les recuerdo como siempre que a través de nuestra página web www.quintavision.cl podrán encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online donde puede ver nuestros programas en vivo y en directo. Así también en redes sociales si desea informarse con nosotros lo puede hacer dándole me gusta a nuestra fanpage Quinta Edición Televisión donde puede comentar nuestras informaciones y por qué no también ser parte de ellas. Comparta las noticias de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage Quinta Edición Televisión. Y vamos a concluir entonces esta edición de mediodía con las imágenes de la ceremonia de premiación de los tres primeros lugares del concurso que buscó la ficha para la versión 132 del Derby 2017 que se disputará el domingo 5 de febrero. El ganador correspondió al trabajo de Sebastián Barahona. Que tenga un excelente tarde día jueves queda poquito para que llegue el fin de semana descanse si puede y nos reencontramos pronto. Gracias por ver el video. Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hola mi tiburón Supe que le salió el subsidio Fácil po déjese llevar por la corriente y pidas hipotecarios Si tienes tu subsidio cotiza tu hipotecario con nosotros Banco Estado con todos para todos faites un poco y pidas hipotecarios ¡Gracias! Música